qué tal carnales bienvenidos una vez más aquí a naco tutoriales espero que estén bien toda la banda chido por suscribirse los que son nuevos también bienvenidos hoy vamos a hablar lo que es el estoperol pero antes de hablar de esto como ya saben como ya es costumbre si a ti te gusta jalarle el pescuezo con la mano izquierda y a ti con la derecha eres bienvenido aquí no hay discriminación por gustos por religión lo que sea banda si a ti te gusta que te den y recibir eres bienvenido aquí no hay discriminación de color raza y cualquier zona los únicos que no son bienvenidos yo creo que toda la banda ya sabe cuáles son no tengo necesidad de decirlo bueno pues dicho esto van a este gracias a toda la banda como ya dije al principio gracias por suscribirse por estar al tanto de los vídeos hoy como ya saben de vez en cuando tenemos secciones de vídeos de historia este es un pequeño un pequeño una una pequeña historia de lo que vamos a hablar que es el estoperol vamos a comenzar banda bueno pues el estoperol banda pues que podemos decir del estoperol el estoperol banda es una sola palabra donde circula todo tipo de estoperol más adelante les voy a enseñar cómo poner cada tipo de estoperol y para qué sirve cada cada estoperol específicamente pero ahorita quiero enseñarles un poco de la historia de lo que es el estoperol bueno pues el estoperol carnales en realidad no no hay este algo específico donde diga a quien fueron los primeros que usaron el estoperol este se dice las malas lenguas se dicen por ahí banda que los primeros que lo usaron fueron nuestros ancestros pero en aquella época en vez de usar metal usaban el oro y así es como se hacían trajes este con con ese tipo de material con ese tipo de metal que era el oro después de la conquista banda llegó llegó la conquista banda y así fue como surgió el nombre del estoperol porque los españoles no sabían lo que traían puestos nuestros nuestras raíces así es que en la lengua española el estoperol circula todos los nombres y clases de estoperol tanto como 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 cualquier tipo banda yo sé que en muchos países de centroamérica y en latinoamérica les decimos de otra manera ya sea como tachas tachuelas fichas pichos a piquitos metalitos tenemos varios nombres pero pero el nombre que circula todos estos nombres se le llama estoperol les voy a poner pues un ejemplo cuando alguien usted dice te gusta el rock pero en realidad las personas dicen te gusta el rock pero no están especificando qué tipo de rock como el rock tiene muchos subgéneros está el metal el pon el heavy lo mismo pasa con el estoperol cuando alguien dice estoperol pero no saben de qué tipo de estoperol es algo medio loco yo creo que lo vamos a entender un poquito más adelante bueno pues el estoperol banda pues así fue como surgió el estoperol este no hay no hay registro no hay algo específico donde diga este quién fue a dónde se usó en cualquier género pero ojo banda hay hay una banda específicamente que usó este tipo de estoperol de hecho cuál es se llama que es este el que usó esta banda legendaria se llama judas priest fue la primera banda donde se vio el estoperol en el mundo del rock en el mundo de la música hoy en día hemos adaptado cualquier tipo de estoperol tanto como en chalecos de piel tanto como en chalecos de mezclilla este yo creo que el crédito aquí se lo lleva esa banda legendaria judas priest por enseñarnos lo que fue sus primeros eventos saliendo con con pulseras con estoperol chalecos con estoperol incluso hasta pantalones real de estoperol este yo creo que el crédito se lo lleva ayuda spreece por enseñarnos este tipo de vestimenta porque se dice que el vato agarraba sus vestimentas de de las sechovs creo donde practicaban el masoquismo y todo eso bueno pues como sea banda yo creo que el crédito aquí se lo lleva ayuda spreece porque fue la mayor influencia donde surgió todo esto todo esto del estoperol con el paso del tiempo el estoperol ha cambiado mucho como como pueden ver este hay de muchos tipos de estoperol ya sea grande o chico hoy en día no es necesario que lo compres porque de hecho tengo un vídeo donde explico más o menos este si no tienes dinero para comprar un estoperol es muy sencillo van a también puedes usar tornillos con tuercas y ponérselos hasta a la chamarra bueno más adelante banda en el próximo vídeo les voy a enseñar cómo se pone cada uno y cuál y cuál es su función de cada uno para que estén ahí atentos esto fue todo banda fue una pequeña historia y un pequeño recordatorio banda de lo que fue el estoperol yo sé que cada una de estas tiene sus nombres pero el nombre que circula todos estos nombres se les llama estoperol espero que les haya quedado claro banda cualquier pregunta comentario pueden hacer una hágamelo saber como quiera y voy a andar por cierto estamos trabajando en los combes así es que en el próximo vídeo les voy a enseñar para qué sirve cada tipo de estoperol así es que espero que te haya gustado espero que te la hayas chaqueteado con la con la derecha porque yo soy zurdo esto fue todo de parte de nada con tutoriales nos vemos en el próximo vídeo van a el agua echamos van a déjame lo llevo porque son bien ratas aquí hoy